Con gente buena, que lo más importante es estar con gente buena y yo no me había rodeado de gente. ¿Qué creen? ¿Que esto ya parece una telenovela? Pues ayer Nodal anuncia que lanzará nueva canción, pues tirándole pullita a Belinda supuestamente, todavía no la escuchamos, pues hoy Belinda anuncia que tiene nuevo novio y que no le importa lo que haga o deje de hacer Nodal. Quédate hasta el final del video para que sepas quién es y todo acerca de esta noticia. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Belinda estaría supuestamente estrenando Nuevo Amor y se trataría de un acaudalado joven mexicano, pues de acuerdo con un reporte de Venga la Alegría de este miércoles 25 de enero, la cantante ya lo habría presentado como su novio el pasado fin de semana cuando acudió a un club nocturno mal llamados Antros en la capital mexicana. Se trata de Gonzalo Evia Bayares, un empresario que proviene de una de las familias más acaudaladas de México. Esto es lo que se sabe sobre el supuesto novio de Belinda, pues de acuerdo con Venga la Alegría, el flechazo, entre comillas, entre ella y el empresario ocurrió cuando la artista acudió a la inauguración de una nueva tienda de exclusiva cadena de El Palacio de Hierro, propiedad de la familia, pues de quien crees, del nuevo novio. El evento sucedió a finales de septiembre pasado. Gonzalo Evia Bayares es integrante de la familia Bayares, dueña del conglomerado empresarial Grupo Val, que incluye los almacenes de El Palacio de Hierro, Casa de Bolsa de Valores Mexicanos y GNP Seguros. Estamos hablando de alguien multimillonario que casualmente se topó con Belinda. Tere y Alberto Bayares son los abuelos del joven empresario. De acuerdo con información del diario mexicano El Financiero, también es CEO y fundador de Look, una empresa especializada en consultorías. Según ese medio especializado, el supuesto novio de Belinda, el supuesto novio de Belinda ha estudiado en exclusivas escuelas del mundo como el Ramson Everglades en Miami, Florida. También asistió al Instituto Leroy, conocida como la Escuela de los Reyes, ya que algunos miembros de las monarquías europeas han pasado por sus aulas. Gonzalo Evia Bayares ronda los 28 añitos de edad, de acuerdo con datos de la revista ¿Quién? Mientras que Belinda pues ya tiene 33 años. Es irónico que pues está hasta más grande que yo, ¿verdad? Pero pues el dinero compra la edad y hasta tus riñones. ¿Pero qué ha dicho Belinda sobre Gonzalo Evia Bayares? A principios de diciembre pasado, Belinda fue cuestionada sobre la salida que había tenido con Gonzalo Evia Bayares, ya que también se le había visto con él en un restaurante. Y ella dijo, Tengo muchos amigos, de hecho también Rasex, que es quien me hace el pelo, que es mi amigo, que está aquí. Justo tómenlo para que no piensen que es mi novio. Expresó paraventaneando. Y siguiendo citando lo que ella dijo, dijo lo siguiente, que siempre la relacionan con cualquier persona que la abraza, que tenga amigos, así es. Pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerlo así, añadió. Sin embargo, en Venga la Alegría se aseguró este 25 de enero que presentó al joven Gonzalo Evia Bayares como su novio ante un grupo de amigos en el club nocturno en el que fueron vistos. Según ese matutino, desde hace ya varios meses están saliendo. Sería su primera pareja luego de la mediática y polémica ruptura que tuvo con Cristian Nodal hace ya unos años atrás. La cantante no ha desmentido ni confirmado la nueva información que se ha dado a conocer en México sobre ella y el empresario. Híjole amigos, pues qué les digo acerca de este tema. Un nuevo multimillonario que creen ustedes que será víctima del alma mala de Belinda como dijo Nodal que era. La verdad, yo pienso que sí, se me hace muy extraño y pues Belinda está haciendo su chamba. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Si ya llegaste hasta acá no olvides dejarnos un like, te estaremos informando. Y para serles sincero, pienso que este va a ser el bueno porque uno más millonario no se va a encontrar. Yo siento que aquí sí se va a casar y de mí se van a acordar. Una predicción cumplida de Quique Evidente próximamente aquí en La Neta TV. Un beso, un abrazo, suscríbanse. Los veo aquí en La Neta TV en un próximo video. Bye.